Para dominar a ese hombre, para que te ame, te respete, para acabar con su orgullo y que venga a comer de la palma de tu mano, vas a escribir en un diente de ajo su nombre con tinta negra. Fulano, atravieso tus pensamientos con este tenedor para que no tengas paz hasta que me busques. Fulano, me vas a buscar, amar y respetar. Fulano, seré la única mujer de tu vida, solo tendrás ojos y deseos hacia mí. Fulano, me buscarás y como un perro vendrás lamiendo mis pies y haciendo mi voluntad. Vas a atravesar el ajo con un tenedor y lo vas a quemar, preferiblemente en una vela roja, mientras visualizas a esa persona regresando a tu vida como tú quieres que te trate y sea. Cuando se enfríe el diente de ajo, lo vas a envolver en papel aluminio y lo vas a poner en un lugar oscuro. Cuando él te busque, vas a enterrar el diente de ajo en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!